Yo soy Carlos Yáñez, soy director de Socratec. Mi perfil profesional es ingeniero de software. Yo llevo dedicado al mundo de la tecnología desde hace muchísimos años, demasiados. Yo empecé a programar con 14 años, 13-14, y desde entonces he seguido mucho el mercado tecnológico y me he dedicado toda mi vida laboral a esto. Yo he trabajado en investigación y desarrollo en telecomunicaciones, en la parte de informática, claro, durante un montón de años y ahora mismo estoy dirigiendo esta escuela de informática en la que nos dedicamos a enseñar a personas que no tienen un perfil previo técnico a programar y les enseñamos una serie de tecnologías para que empiecen a desarrollar una carrera profesional en el mundo de la programación. Hacemos una serie de cursos que se llaman bootcamps, muy específicos, orientados a que la gente empiece en su vida profesional. Hoy os vengo a hablar un poco de los lenguajes de programación. Muchas veces, muchísima gente a través de la escuela me viene a preguntar cómo pueden aprender a programar, cómo pueden empezar, por dónde se empieza, qué lenguaje es el mejor a aprender, ese tipo de cosas. Es una pregunta que no tiene fácil respuesta, pero vamos a tratar de responderla. Estamos en directo en Twitch, así que por favor, haced las preguntas que consideréis y os ayudo, vale, lo que pueda, echaros una mano y contaros un poco todo esto. De entrada, lo primero que tenemos que entender es, que es lo que siempre yo considero muy importante, que es contexto. Cómo hemos llegado hasta aquí. Es decir, cómo hemos ido desde los primeros ordenadores que eran habitaciones enteras hasta los móviles, un poco, quizá lo más moderno de uso diario, o las Alexas o este tipo de cosas. Para eso tenemos este vídeo que me encanta. Es un vídeo de YouTube, de uno de estos rankings de movidas. Hay rankings de películas y de mejores series y de, por ejemplo, los teléfonos móviles no populares por año, entre el 97 y el 2000. Este trata de los lenguajes de programación más populares entre el año 65 y 2018. Si no recuerdo mal, creo que es el último año, 2019. Pero de todas maneras, aunque estemos en 2021, han pasado dos años desde este vídeo, lo que queremos es un poco ver la evolución y nos vale perfectamente. Entonces voy a acelerar un poquito esto para darle un poquito de Marchuk y al asunto y empezamos. ¿De qué va esto? Al principio los ordenadores eran considerados calculadoras grandes. Una calculadora potente que permitía hacer una serie de cosas. Los ordenadores ocupaban una habitación entera. Los lenguajes de programación en aquella época, en los años 60, están orientados hacia el cálculo matemático y estadístico. No es lo que es hoy en día. Eso sufrió una evolución muy potente. Los lenguajes como Fortran, o en este caso Fortran, es el más orientado hacia cálculos matemáticos. COBOL aún se usa hoy en día en los bancos. Es muy utilizado. Y tenemos una serie de lenguajes. Fijaros que lenguajes que podéis conocer, como el lenguaje C o Java o todo esto, no existen. Eso existirá un poco más tarde. El primer lenguaje de propósito general que aparece en la lista es Pascal, que es un lenguaje antiguísimo, de los años 70, bueno, de los años 60 y muchísimos, que es un lenguaje que en propósito general significa que vale para todo. Puedes hacer programas, puedes hacer cálculos, puedes hacer ya un comportamiento que se parece más a lo que es un programa de hoy en día. No existía internet, no existían las páginas web, no existía... Bueno, existía internet, pero muy cutre, muy andar por casa. Eran conexión entre ordenadores, pero entre una serie de ordenadores limitados y demás. Y no estamos ahora ni muchísimo menos, ¿vale? Los lenguajes estaban orientados hacia hacer cosas simples y aquí aparece el lenguaje C. En el 75 se populariza el lenguaje C, que es el primer lenguaje de propósito general. Significa que vale para hacer muchísimas cosas. Pascal ya estaba antes, lo que pasa es que C, como vais a ver ahora, se va a publicar un montón porque nos permite crear código muy rápido para poder darle un comportamiento. Entonces C ganó importancia muy rápidamente en esos 10 años, ¿no? Entre los 80 y los 90. Como veis, aún Pascal y Fortran se lo están comiendo todo y tenemos C y apareció después C++. Y el tema siguió subiendo. C++ es un lenguaje que es el lenguaje C, ¿vale? Se dice que es un superset. C++ hace todo lo que hace C y añade más funcionalidades a mayores. Entonces no es que se han dos lenguajes distintos, es básicamente el mismo lenguaje, pero que hace más cosas, ¿no? Entonces cuando apareció el lenguaje C++ añadía lo que seguro que conocéis que se llama orientación de objetos, que es la capacidad de abstraer la información. Esto suena más complicado de lo que es, pero claro, no es fácil explicarlo si no tenéis ningún concepto de programación. C++ fue creciendo cada vez más, fue súper importante y C y C++ fueron los que imperaban en este momento. También apareció el lenguaje ADA, que era el primer lenguaje que tenía orientación de objetos. Después C++ cogió las ideas de ADA y las llevó a cabo sobre el lenguaje C, ¿no? Y este es el precursor de Java. Aún no existe Java, Java se inventará, bueno, se está inventando en estos momentos, en los 90, y se va a empezar a popularizar ahora dentro de nada. De nuevo, los lenguajes siguen siendo bastante minoritarios y como veis C y C++ son los dos más importantes, porque nos permiten hacer muchas cosas con ellos. Aparece el lenguaje Java y cambian mucho las cosas. Todos habéis oído hablar de Java, seguro, en un montón de cosas. Y el lenguaje Java es el lenguaje en este momento más importante, porque permite el código que escribes, lo vas a poder usar en muchos ordenadores distintos. Lo que tú escribías en C o en C++, normalmente, funcionaba en un solo ordenador, en el que se escribía o en ordenadores iguales que ese, iguales en hardware, me refiero, que tuviese los mismos componentes. El lenguaje Java lo que hizo fue crear una capa de código de software en medio que te iba a permitir ejecutarlo en todas partes. Esto es la idea que hoy en día utilizan todos los lenguajes, porque queremos poder ejecutar nuestro programa o nuestro código en todas partes. Hoy en día, sobre todo con las páginas web, con JavaScript, que también empezó justo en esa época, que no tiene ninguna relación Java y JavaScript, son dos lenguajes distintos, dos compañías distintas. Lo que pasa es que los de JavaScript vieron que Java funcionaba bien y copiaron el nombre para coger popularidad. Y como veis, funcionó, ¿vale? Acertaron con la decisión. Estamos a finales de los 90, muchos no tenéis internet en casa, si es que existíais siquiera, y las páginas web estaban muy, muy verdes. Pero JavaScript es el primer lenguaje que permitía darle comportamiento a las páginas web y solo servía para eso en este momento. El lenguaje JavaScript ha sufrido una evolución enorme desde lo que era al principio hasta lo que es ahora. Hablaremos de esto dentro de un momento. Entonces, JavaScript es el lenguaje, digamos, hoy en día de los más importantes, junto con Java y Python, que hablaremos de esto después. Como veis, Python no existe. Y aparece el segundo lenguaje web importante, que fue PHP. Hay una diferencia muy importante entre JavaScript y PHP, que es que JavaScript se ejecuta en el navegador y PHP se ejecuta en el servidor. Esto lo hablaremos también un poquito después. Con estos lenguajes ya empezaba la web a funcionar. En los 2000, sabéis lo de las .com y todos estos hitos en la industria del desarrollo de software, todo se empezaba ya a volcar hace 21 años en internet. Crear páginas web, crear contenido para las páginas web y que no fuese todo ordenadores, sino que empezásemos a trabajar con contenido online. Las páginas web de esta época eran bastante anticuadas para lo que consideramos hoy en día. Eran páginas simples que permitían hacer bastantes cosas, lo que pasa es que no había web 2.0. No podías añadir un comentario a una página web todavía, no podías crear un post en un foro o se empezaba a poder en ese momento. Y era una cosa un poco más arcaica. La evolución surgió en este momento, entre 2099 y 2000-2001. Fue cuando las páginas empezaron ya a comportarse similarmente a lo que se comportan hoy en día. En 2003 aparece el lenguaje Python, que en principio no tuvo tanto éxito, pero fue evolucionando mucho este lenguaje y el éxito lo consiguió un poquito más tarde cuando salió la tercera versión, que fue la que un poco triunfó. Y es la que hoy en día más se utiliza. También apareció el lenguaje C Sharp, que es la copia de Java de Microsoft. Microsoft es Microsoft y Microsoft dice, yo quiero un Java, ponerlo encima de la mesa y se le hace un Java a Microsoft y lo que él pida. Si lo pagas, consigue lo que tú quieras. Entonces ahí fue un poco una copia. Microsoft creó un ecosistema que se llama .NET, que seguro que os sonará, que tiene un conjunto de aplicaciones para trabajar con herramientas, en principio originalmente para trabajar con herramientas de Microsoft, aunque ahora ya están bastante más abiertos a que sus programas funcionen en otras plataformas. Como veis, Java y Javascript son súper importantes. Estamos hace 11 años y básicamente se lo comen todo. Java es el lenguaje que vale para todo y lo que más usaba en toda esta época es para crear servidores. Y Javascript se usa hoy en día para muchas cosas, pero todavía en esta época prácticamente está relegado a darle comportamiento a la página web. Por ejemplo, cuando puséis un botón en una página web, seguramente se interesa en un Javascript. Cuando hacéis un comentario en un foro, el lenguaje que utilizamos para hacer eso es Javascript. Y en general es el lenguaje que más extendido está en esta década, del 2010 a 2020. Fijaros cómo estos lenguajes se van a mantener y Python está llegando a la parte de arriba. La tercera versión de Python ya existe, ya se está popularizando. Y como seguro que os suena, Python es un lenguaje muy importante para aprender a programar y tal. Lo cual yo no estoy del todo de acuerdo, pero sí que es un lenguaje muy importante. El tema de esto es que los lenguajes normalmente tienen un propósito. Uno de los errores que yo creo que se cometen es que utilizar un lenguaje para cosas que no son su propósito original. Si tú vas a hacer un comportamiento en una página web, lo puedes hacer en Java. Pero Java no es el lenguaje adecuado para hacerlo, porque existe Javascript, que es mucho más liviano y funciona mucho más fluido. Entonces, que haya lenguajes que hagan muchas cosas no significa que ese sea el lenguaje adecuado para hacerlas. Un programador de entrada va a conocer uno o dos lenguajes y a medida que ese desarrollo de su vida laboral debería adquirir nuevos lenguajes. La programación tiene una cosa que es difícil de entender si no la veis, que es una cosa es la lógica de la programación y otra cosa es el código que nosotros escribimos. Es un poco como... no quiero poner este ejemplo, me voy a retractar de lo que acabo de decir. Un lenguaje de programación utiliza una serie de herramientas básicas. Esas herramientas son universales y valen para muchos lenguajes. Casi todos los lenguajes usan las mismas herramientas. Los lenguajes más antiguos, más antiguos del principio del vídeo, aún no tenían quizá algunas de esas herramientas. Pero los lenguajes modernos, como los que están arriba ahora mismo en la lista, todos esos lenguajes tienen una base común de funcionamiento. Entonces, cuando aprendes uno, ya sabes programar. Tú lo que tienes que hacer es aprender los cambios que hay entre lenguaje y lenguaje. Eso no se tarda nada en aprender. Lo que sí que se tarda un poquito más es en coger su altura, en que te salga escribir el código en ese lenguaje. Es un poco como cambiar de idioma. Tú sabes hablar en español, también hablas inglés. Y cuando pasas de hablar español en inglés, pues cambia un poco. Las expresiones son distintas, el orden de las frases es distinto, la forma de expresarte es distinta. Y siempre te va a requerir una pequeña adaptación. Si yo me voy ahora a vivir a Inglaterra, pues aunque hablo inglés, tardaré unos días en tener su altura y cogerlo. Pues esto es un poco lo mismo. Uno sabe programar y luego tiene una serie de destrezas en ciertos lenguajes. Cuantas más horas de tu vida pases programando un lenguaje, más sabes sobre ese lenguaje. Es ese mismo principio que lo de las 10.000 horas. Cuando sabes hacer algo durante 10.000 horas, eres un experto. Pues con los lenguajes de programación pasa lo mismo. Tú sabes programar muy bien y luego le dedicas 10.000 horas a programar y acabas programando como un máquina. Eres la bomba. Pero eso solo lo da el tiempo. Tienes que ir aprendiendo, encontrándote problemas y arreglándolos y aprendiendo de cada error que cometes. Es la única forma, desgraciadamente. Entonces tenemos aquí los lenguajes más importantes. Y esto es de 2016, pero sigue siendo realista hoy en día. Como veis, Python crece un montón e incluso va a llegar a desbancar a Java y Javascript. Aunque tenemos que entender el propósito de los lenguajes. Esto es muy importante. Eso es lo que vamos a ver ahora. Tenemos claro que según este gráfico, en 2019, que se aplica hasta 2021 un poco lo mismo, tenemos estos tres lenguajes como lenguajes más importantes. Lo que vamos a hacer ahora es ver qué ofertas de trabajo tienen cada uno de los lenguajes. Vamos a coger los tres de arriba, Python, Javascript y Java, y vamos a buscar el número de ofertas que tiene cada lenguaje. Por ejemplo, Python en toda España, sin experiencia previa o el nivel más bajo, que es un poco lo que supongo que os interesará. Hay gente que no tiene mucha experiencia. Y cosas que ya han publicado la última semana y no antes. No queremos que incluyan ofertas que a lo mejor llevan ahí dos meses paradas. Tenemos 1.200 ofertas de trabajo. Es decir, un montón. Tenéis que pensar que las universidades, los bootcamps y los centros FP producen una serie de titulados al año. Es difícil pensar que tenemos 1.200 informáticos parados en España. Es difícil darse cuenta porque necesitaríamos 1.200 informáticos para Python. Para Javascript, 1.152 y para Java otros tantos. Suponiendo que un porcentaje de las ofertas se solapen y tengan una parte en común, vamos a suponer que hay 2.500 o vamos a poner 1.500 ofertas de trabajo disponibles. Habría que preguntarse si hay 1.500 informáticos en España en paro. La industria necesita gente. Esto no lo digo yo, que por supuesto yo también lo digo. Pero si vais a nuestro canal de YouTube vais a poder encontrar a un montón de profesionales de la industria. Dentro de nuestro canal tenemos un montón de contenido. Nos dedicamos a entrevistar y a poner en claro sobre la mesa estos conceptos. Por ejemplo, este chico es jefe de incubación que se dedica a lanzar startups, empresas. Este chico también es jefe de desarrollo de software de una empresa muy importante de programación, de programadores. Todos estos contenidos nosotros tratamos de extraerlos, de entrevistarlos y conocer su opinión para que no seamos nosotros los que lo digamos, sino que los propios profesionales y las personas que están en el día a día tomando el pulso en el mercado os den su opinión. Dentro de nuestro canal tenemos diferentes playlists, listas de reproducción, donde tenemos un montón de contenido sobre diferentes ámbitos de programación, como QA, y tenemos este, cómo aprender a programar. Lo que hacemos en estos vídeos es que nosotros de todas las entrevistas que hacemos a diferentes personas cogemos extractos y queremos que sea la persona de turno, el profesional de turno, el que dé directamente su opinión sobre un tema. Cogemos ese trocito del vídeo, lo cortamos en un clip y lo ponemos a vuestra disposición. Y aquí dentro de esta peli podéis navegar y ver diferentes personas aconsejándoos cómo empezar a programar, qué dibujas aprender, por dónde empezar, qué podéis estudiar, para que no seamos nosotros quienes lo digamos, sino que sean los propios profesionales de la industria que están tomando el pulso el día a día al mercado los que lo digan. Ahora viene el tema. Tenemos claro que los dibujos más populares son estos. Por ejemplo, podemos buscar C Sharp, y C Sharp, bastante paralelo a este gráfico, va a parecer que tiene un número de ofertas bastante minoritario, comparado con los que hemos visto hasta ahora. C Sharp tiene 228 ofertas frente a 1.200 o 1.100 que tenían los otros lenguajes. Esto es una cosa minoritaria. Como veis, la proporción del vídeo se mantiene bastante bien con las búsquedas que hay en España. Esto no es una cosa que nos afecta a nosotros en España. En España podemos tener variaciones con otros países, pero las tendencias en el mercado son mundiales. Los países entre el mundo no funcionan igual, está claro, pero en España, dentro de España, se refleja lo que se refleja en toda Europa y en Estados Unidos y en el resto de países desarrollados donde el mercado está muy en movimiento. Ahora viene un poco el tema. ¿Para qué vale cada uno de los lenguajes? Vamos a analizar ahora cada lenguaje por orden, para que veamos un poco la importancia que tiene. Antes de eso, vamos a hablar de una cosa que sonará, que es open source versus propietario. Muy brevemente, sonará el concepto de open source, que significa que el código está disponible online. Es decir, son lenguajes o tecnologías que el código va a estar disponible para cualquier persona, frente al propietario, que es de pago y pertenece a una empresa, como puede ser Google o Microsoft o Oracle. Es código que está cerrado, que los usuarios no lo pueden ver. Y ahora vamos a hablar de alto nivel versus bajo nivel. Alto nivel es un lenguaje de programación que se parece al lenguaje humano. Es fácil aprender porque se habla casi como se habla en inglés, o se escribe ese lenguaje casi como se escribe en inglés. Lo que va a ver es que va a haber muchas capas de software, como decía antes, que van a hacer que sea más sencillo programar. Cuantas más capas de software hay, más fácil es utilizar ese lenguaje. Los tres lenguajes más importantes, Java, JavaScript y Python, todos son lenguajes de alto nivel. Es decir, no tenéis que preocuparos por las máquinas, ni la parte difícil de programación, que es el crear un programa para un hardware específico, para una máquina determinada, sino de propósito general. Un poco para que valga para todo. Tú lo escribes una vez y lo puedes ejecutar en muchos sitios distintos. Todos los lenguajes más modernos, los que están arriba en la lista, son de este tipo. Y luego tenemos el lenguaje de bajo nivel, que se parece más a cómo hablan las máquinas. Es más difícil de aprender, más difícil de entender, y mucho más complejo de llevarlo a cabo. Esto es porque tienen menos capas de software. Tienen menos capacidad de abstracción. Es decir, lo que tú escribes se parece menos al lenguaje humano y más a lo que escriben las máquinas, porque no hay capas de software intermedia que traduzcan del lenguaje humano al lenguaje máquina. Y claro, los lenguajes antiguos no tenían tiempo de haber crecido, de tener estas capas de software en medio. Entonces, con eso entendido, vamos a ver los lenguajes de programación. El lenguaje más importante de los que hemos visto en la lista es Javascript. Javascript es un lenguaje que vale inicialmente para crear el comportamiento que tienen las páginas web en el navegador. Es decir, se ejecuta en el navegador. Un ejemplo de esto. Pues podemos escribir... Vamos a modificar... Déjame pensar... Vamos a la página del país, ¿vale? Y me va a permitir interactuar... Javascript va a permitirme interactuar con esta página de aquí, ¿no? Aquí tiene un montón de cosas raras, no os preocupéis por esto. Pero yo puedo escribir, por ejemplo, links. No, vamos a hacer imágenes. No me gusta. Vamos a hacer esto, por ejemplo. Vamos a cambiar el título a la noticia. Más sencillito. Entonces, tengo, por ejemplo... Este título. Vamos a ver... Este de aquí. Yo puedo interactuar con esto. Por ejemplo, puedo escribir cualquier cosa y la página cambia, ¿vale? Esto no es el de Javascript. Lo que está haciendo es manipular directamente la página web, ¿no? Y yo con Javascript puedo decirle que interactúe conmigo. Por ejemplo, document. Punto imágenes. Esto me da todas las imágenes que están a la vista ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, esta imagen de aquí es esta imagen de aquí. Si sigo bajando, despliego esto. Tengo esta imagen de aquí. Como veis, es esta imagen de aquí. Y cuando yo toco, fijaros que cuando me pongo encima se colorea, ¿no? Entonces, el lenguaje Javascript me permite interactuar con la página web. Yo puedo escribir contenido, por ejemplo. Vamos a hacer una cosilla. Vamos a Gmail. Y yo voy a poder interactuar sin tocar la página web directamente con Javascript. Por ejemplo, voy a crear una cuenta. Entonces, tengo este campo de aquí. Que se llama... Vamos a ver el ID. ¿Dónde está? ID se llama FirstName. Vale. Entonces, yo puedo hacer esto. Fijaros como yo no he escrito nada aquí, ¿vale? Esto está vacío. Hago document.getElementById FirstName. Y le digo .value igual a Carlos. Fijaros como ahora aparece escrito ahí Carlos. ¿Lo veis? Esto es lo que me pinta hacer Javascript. Interactuar con la página web. Coger los formularios, coger el contenido, las imágenes, modificarlo, cambiarlo. Darle comportamiento en otras palabras. Si quiero escribir también aquí. De nuevo, tengo un ID aquí que es LastName. Y puedo escribir mi apellido aquí. Voy a poner aquí. Y ya está. Y ya está ahí escrito. ¿Lo veis? Interactúo con la página web. Esto es más fácil muchas veces en programación. Usamos términos muy complejos para explicar las cosas. Y suele ser todo mucho más fácil de lo que parece. Entonces, el lenguaje Javascript su propósito era este. Interactuar con la página web. Interactuar con el código HTML y CSS. Lo que estáis haciendo es interactuar con, en este caso, con el HTML. Estoy escribiendo en un campo HTML, ¿no? Esto a lo mejor sí que lo entendéis un poquito más. Esto es un input HTML básico de toda la vida. No tiene más. Entonces, lo que estoy haciendo es lo que inicialmente hacía Javascript. Hay que entender que Javascript ha sufrido una evolución muy, muy importante. Ha pasado de ser un lenguaje que solo era para esto a ser un lenguaje que tiene muchísimas propiedades. Muchísimos propósitos, mejor dicho. ¿Por qué? Porque mola. Cuando a los programadores les mola un lenguaje, lo que hacen es construir sobre él. Cogen ese lenguaje que les gusta, que les atrae y añaden funcionalidades nuevas. Entonces, hoy en día Javascript ya no hace solo eso. En día Javascript tiene muchísimos propósitos distintos. Ha evolucionado, sin más. Inicialmente era para desarrollo web, como se acabó de decir, como se acabó de demostrar. Está orientado hacia alto nivel y vale para dar comportamiento a una web. Esto era lo que valía inicialmente cuando se ideó, ¿no? Se ejecuta en el navegador, como hemos visto ahora. Y está inicialmente empezado para la web, aunque actualmente tiene muchísimos otros propósitos. Por ejemplo, queremos desarrollar webs más rápido. Tenemos frameworks. Los frameworks son un marco de trabajo, aunque esto lo veremos después. Un framework es un marco de trabajo que me ha permitido hacer más cosas. Por ejemplo, estoy en mi PC. Mi PC no tiene GPS. Javascript no tiene necesidad de acceder a la información de GPS de mi PC, ya que no existe. Pero si yo tuviese un móvil y yo quiero desarrollar con Javascript en el móvil que usa el GPS, tendría que haber algo que me dé acceso al GPS del móvil. Eso es un framework. Un marco de trabajo, framework, la traducción literal es marco, y un framework que es un marco de trabajo que me va a permitir hacer cosas que el lenguaje original no me lo permite. En este caso, tanto Angular como React como Vue, su propósito es, básicamente, crear páginas web que se den más rápidamente. Una empresa de desarrollo de software no es distinto que una fábrica de salchichas. Ellos lo que quieren es vender cuentas más mejor. Entonces, lo que hacen es buscar fórmulas o buscar herramientas que me permiten desarrollar más rápido. Y estas tres herramientas van a permitir desarrollar bastante más rápido que haciéndolo con el lenguaje original. En vez de tener contenido para utilizar el GPS, como decía antes, este contenido está orientado hacia que tú ya tengas parte del trabajo que se haría manualmente hecho de forma que avances más rápido. No es difícil de entender si te ponen un ejemplo, pero aquí quiero un poco que lo entendáis con abstracción. ¿Qué otra cosa me permiten hoy en día con Javascript? Crear servidores. Eso es una cosa que estaba relegada a otros lenguajes totalmente distintos. Y ahora lo que han hecho es crear en Javascript la capacidad de crear un servidor. Es decir, tú con el lenguaje Javascript vas a poder crear un servidor. Es súper fácil de usar, súper sencillo, asequible. Y la verdad es que con poco esfuerzo se pueden hacer cosas muy chulas en el lado de servidor con Javascript. Y luego tenemos móviles, como por ejemplo React Native, que lo está petando. Es una tecnología que me va a permitir lo que decía antes, que era el GPS y todas estas funcionalidades. Es lo que me da ese framework, esa forma de trabajo. Luego tenemos el lenguaje Java. Que esto es interesante que lo veamos con un poco más de calva. Java es el lenguaje seguramente más amplio que existe. Es decir, Java es enorme. Es uno de los lenguajes que más tiempo lleva existiendo y es uno de los lenguajes sobre el que más código se ha creado. Es decir, empresas y particulares han creado contenido para Java y lo han hecho disponible para que otras personas lo utilicen. A veces gratis, a veces de pago. Para Java existen cientos de miles de librerías y frameworks y contenidos y un montón. Porque, de nuevo, los frikis de software han creado más y más cosas para Java y muchos de ellos las han abierto al público. Entonces tienes un montón de herramientas. Sobre todo hoy en día hay otro framework de Java que se llama Spring Boot, que es el más importante. Ese es uno de los más demandados ahora mismo porque, de nuevo, acelera mucho el proceso de desarrollo. Eso es la clave del asunto en muchos casos. Nos va a permitir crear contenido de forma muy rápida, de nuevo. ¿Para qué vale Java? El problema es que Java no es fácil de aprender porque es amplio. Al ser amplio, no es una cosa que se pille en poco tiempo. Entonces, es un lenguaje que se puede estudiar si tú te vas a dedicar a estudiar una carrera durante cuatro años o un ciclo FP durante dos. En ese tiempo vas a tener tiempo de entender Java, de aprender cómo funciona. Porque necesitas tiempo para poder entenderlo. Al ser más complejo, fijaros que tiene muchísimas más herramientas y necesidades para poder usarlo. Aunque estamos hablando de los niveles de entrada más bajos, fijaros todo lo que se pide. Esto solo es uno de ellos, una de las ofertas. Y aquí hablábamos de Spring antes y luego otra serie de tecnologías. Al ser tan amplio, no es tan fácil aprenderlo porque tienes mucho más en lo que excavar, tienes mucho más en lo que meterte. ¿Cuál es la ventaja de este lenguaje? Pues que vale para muchas cosas y está muy demandado. Tenemos 1.150 ofertas con los niveles más bajos de entrada, ¿vale? O sea que tenemos bastante margen. Fijaros que aunque son los niveles más bajos, aquí las empresas son muy coherentes y 500 años de experiencia, 5 años de experiencia y cosas por el estilo. Aún así hay menos que esto. Se supone que esto debería ser menos de 3 años y menos de 2, básicamente de entrada. Entonces este lenguaje está bien, lo que pasa es que la amplitud del lenguaje hace que sea un poco árido aprenderlo desde cero. ¿Qué es lo que es Java, básicamente? Es un lenguaje multipropósito, es decir, vale para un montón de cosas. Es de alto nivel, es decir, es fácil programar con él porque se parece mucho al lenguaje humano. No requiere símbolos y cosas raras que solo entienden las máquinas y algunos programadores. Y está en todas partes. Lo tenemos en los móviles, Android es básicamente Java, páginas web, servidores, hardware. Java vale para todo porque ha tenido un ciclo de vida tan largo, como veíamos antes en el vídeo, que realmente tiene muchísimos propósitos distintos. Ha ido evolucionando, igual que antes mencionaba Javascript, hacia muchas vertientes distintas de la informática. Entonces vale para todo. Puedes crear páginas web, puedes crear servidores, puedes crear aplicaciones de móviles, puedes crear todo lo imaginable. La pega es que es difícil depender por su amplitud, como decía antes. Su importancia inicial era que el código de Java lo puedes escribir una vez en un ordenador y ejecutarlo en todas partes. Eso antes no era así. Gracias a estos lenguajes de alto nivel, que ya tienen una serie de capas de software en medio para permitir que sea fácil usarlo, todo el mundo va a poder escribir un código y ejecutarlo en un ordenador que ellos quieran. Es el lenguaje que más aspectos abarca y tiene infinidad de librerías, APIs y frameworks. Es decir, Java es tan amplio que es enorme. Los más importantes son Spring, Hibernate, Play, hay un montón de tecnologías orientadas hacia este lenguaje. Luego tenemos el lenguaje C. Es un lenguaje súper antiguo, es de los primeros, como veíamos en el vídeo antes, y está resurgiendo después de unos años de capa caída. Ha pegado un subidón estos dos últimos años gracias a los wearables, a los relojes, las pruseritas y todo esto. Muchos de ellos están escritos en el lenguaje C o usan el lenguaje C mucho, porque cuando creas un reloj, creas el comportamiento de ese reloj. Entonces, lo que haces es crearlo para ese hardware, para esa serie de componentes específicos físicos. Entonces, tú lo que haces es crear un comportamiento para el reloj y solo lo tiene el reloj. Luego, a ese comportamiento no lo puedes extraer y llevarlo a otro sitio, porque está hecho específicamente para ese reloj. Entonces, cuando van creando las pruseritas estas de Xiaomi o los relojes de Apple, pues le van a dar bastante uso al lenguaje C para crear comportamiento específico para ese reloj. El Internet of Things también es lo que lo populariza, no solo los relojes, sino los wearables, los dispositivos que tenemos por la casa, los sensores de movimiento, los routers o ese tipo de cosas, hacia otro nivel, utilizan este lenguaje. Este lenguaje no tiene lo que tienen los otros lenguajes, que son un montón de frameworks y librerías. El lenguaje C es un lenguaje que podríamos decir casi, casi, como diría, no me sale la palabra, artesanal. Tienes que hacer las cosas a mano. Es un poco a mano, tienes que hacer las cosas de forma artesanal, creando un código específico, pero no funciona específica para un programa específico. Y ahora entramos en el lenguaje Python. Es el lenguaje que todos habéis oído, que es súper fácil, que tienes que aprender, que es el lenguaje de hoy en día, etc. Es cierto, pero no es un lenguaje para empezar a programar, en mi opinión. Es un lenguaje para personas que saben programar, porque Python, como mencionaba antes, ha sido una evolución muy grande. Esa evolución ha sido partiendo de, dada la complejidad que tienen los lenguajes de programación en un momento del tiempo, que hemos dejado ya atrás en los 2000 y pocos, vamos a buscar una forma de crear un lenguaje que no utilice tantos símbolos y tanta complejidad al escribir y que sea más sencillo y más rápido de usar. Entonces, es una evolución de los lenguajes que existían hasta cierto momento. Y en mi opinión, y esto es subjetivo, si tú ya sabes los lenguajes que Python simplifica, es muy fácil aprenderlo. Pero si tú aprendes solo la evolución y no los lenguajes originales, tienes una visión sesgada de la programación. Solo sabes lo más moderno de lo más moderno. Pero eso es solo la punta del iceberg. Es como que te va a faltar muchísimo contenido por entender para poder realmente utilizar Python como un lenguaje completo. Habrá gente que no piensa así. Hay ciclos de FPS, por ejemplo, que están enseñando Python ya directamente y no Java. A mí me parece un error. Yo creo que deberían aprender los alumnos, teniendo dos años, un lenguaje de los tradicionales como Java. Yo creo que es el más adecuado porque es muy importante aprenderlo y si tienes tiempo, mejor. Y después, cuando ya sepan programar en un lenguaje tradicional, entre comillas, saltar y evolucionar. Si tú sabes solo Python, te está faltando mucho conocimiento de cómo funciona el lenguaje tradicional. Es más fácil pasar, y esta es mi opinión también de nuevo. De un lenguaje tradicional como Java o Javascript a Python, que no al revés. De Python a Java o Javascript. Porque vas a encontrar que mucho de lo que sabes no funciona exactamente igual en otros lenguajes. Porque solo aprendes la evolución, pero no aprendes de dónde viene. Entonces es una visión sesgada. Te falta un trozo. Te falta conocimiento en ese sentido. Es un lenguaje de alto nivel, está creciendo un montón y abarca cada vez más ramas. Puedes crear páginas web, puedes crear un montón de cosas con Python, pero sobre todo su propósito está tendiendo hacia aspectos avanzados de desarrollo de software, como son Data Science, Machine Learning y Inteligencia Artificial. Esas tres ramas no son complejas a nivel de programación, pero requieren conocimientos matemáticos y estadísticos y un montón de cosas más para poder llevarlo a cabo. Por ejemplo, Inteligencia Artificial tiene un componente matemático muy potente. Programar no lo tiene, aunque vosotros penséis que sí, porque es el típico error que se comete siempre. Programar no es un comportamiento matemático, es un comportamiento lógico. Podemos discutir si la lógica entra dentro de las matemáticas, pero se parece más, en mi opinión, a filosofía y análisis sintáctico que a matemáticas. Luego, si queréis, podemos hacer un ejemplo pequeñito del lenguaje de programación para que veáis que no tiene un componente matemático. Este lenguaje es fácil de aprender, pero luego, cuando tú buscas ofertas de trabajo, va a haber muchas ofertas de trabajo que tengan orientaciones que requieren más conocimientos que solo programar. No sé, he cogido y he buscado la primera. Por ejemplo, aquí te piden Postgre, GraphSQL. Bueno, en principio esta no es que sea muy técnica. Aquí ya tenemos estándares de redes, de móviles y otra serie de cosas. Pero fijaros todo lo que os piden para poder trabajar siendo los niveles más bajos de entrada. Vamos a agregar alguna oferta. Vamos a ver si cogemos una así al tuntún. A ver qué. ¿No ves? Data Management, Software Engineer, Estructuras de Datos. No son conocimientos que tú vayas a tener de entrada. Cuando se aprende a programar, no es eso lo que aprendes. Son cosas más avanzadas, por ejemplo. Arquitecturas Linux. Esos son cosas más de ingeniería, un poco más avanzadas. De nuevo Angular, Ionic. Bueno, webs, este sí que es más razonable. PHP. Full Stack Python para programar. Bueno, esto es un poco para hacer deployment, QA, etc. En general, el lenguaje Python significa un conocimiento más profundo de ordenadores, tecnologías, arquitecturas, etc. No es que sea que vas a hacer páginas web y ya está. Aunque también existe Diango. Este framework de Python está orientado a hacer páginas web. Lo que pasa es que no tiene mucho tirón. ¿Vale? Que es este que os menciono aquí. Existe también, por ejemplo, Flask. Flask. 15 resultados y Pyramid que tiene 0. Nadie. Vale, en España no lo está petando, desde luego. Entonces, ese yo creo que es el concepto más importante de Python. Python es un lenguaje que está muy bien, es súper chulo y es una evolución. A mí me encanta y la gente que tenemos ya una experiencia lo vemos, yo creo, en general como un lenguaje importante. Lo que pasa es que el propósito que le dan las empresas no es asequible para una persona que no tiene ni idea de entrada. ¿Vale? Hace falta tener muchos más conocimientos de ingeniería o de telecomunicaciones o de Linux o de arquitectura software o de un montón de cosas para poder darle uso al lenguaje. Entonces, no es cojo, empiezo a programar y ya está. Ese es un poco el tema. Bueno, Python está creciendo un montón. Tiene un montón de librerías, por ejemplo, para inteligencia artificial, para machine learning. Cada vez están siendo más importantes y, de hecho, muchas de esas ramas de conocimiento se están centrando ya en el lenguaje Python. Lo que pasa es que, como digo, no es de nada a utilizar el lenguaje Python lo mínimo que están pidiendo las ofertas de trabajo. Es un salto muy grande. Eso es un poco el tema. En el caso de JavaScript, de nada hacer páginas web no es para tanto. De Java, de nada, a crear aplicaciones con Java es un poco más complejo porque Java es amplio. Y Python, el propósito de Python es lo que es complejo. El lenguaje no, pero el propósito, el uso que le vas a dar en el día a día, pues es un poco más complejo. Luego tenemos C Sharp, que es un lenguaje minoritario. Es un lenguaje que tiene mucha menos importancia dentro de la tecnología. Estamos hablando de que hay en toda España 128 ofertas. Si yo tengo que decidir dedicarme a una cosa o a otra, entre 1.200 ofertas y 200, deberíais elegir las que tienen 1.000. La movilidad laboral en este país con 1.150 ofertas de trabajo va a ser mucho mayor. De nuevo, hay que ver si ya tenemos 1.150 personas en paro que no tengan trabajo, con que sepan programar a ese nivel. Esto es todo de Microsoft, por lo tanto, si usas el ecosistema de Microsoft, que es un poco más cerrado de lo normal. Microsoft está diseñado para que tú uses todas las herramientas de Microsoft y algunas son de pago. Por ejemplo, Azure tiene la versión gratuita, pero las bases de datos SQL Server, que son las de Microsoft, para cierta cantidad de bases de datos vas a tener que pasar por caja. Con Microsoft pasa mucho. Las herramientas de Microsoft son gratuitas hasta cierto punto, en cuanto a una cantidad de uso, y de cierto punto en adelante estamos ya hablando de que hay que soltar la pasta. Entonces, muchas empresas no las van a adquirir porque tienen que pasar por caja. Si eres una startup o eres una pequeña empresa o una empresa que la lleve gente que es un poco agarrada, no van a gastarse el dinero en un lenguaje de programación, habiendo otros gratis que pueden usar, cogerlos, instalarlos y ponerlos a usarlos sin más. Entonces, por eso es minoritario, por eso no ha crecido. Primero que es una copia de Java, la gente aprende Java en vez de aprender esto y se quedan tan tranquilos. Y luego que las empresas que no tienen que pasar por caja no van a tirar el dinero en hacer una cosa que se puede hacer con otro lenguaje distinto, por lo general. Azure, por ejemplo, es una tecnología que está avanzando un montón y que está cogiendo mucha fama. La verdad es que es muy bueno, muy interesante. Lo que pasa es que estamos hablando de un ecosistema minoritario, un conjunto de aplicaciones minoritarias. Entonces, lo usarán grandes empresas que pueden soltar la pasta. Y algunas versiones son de pago. Abarca muchos ámbitos, desde páginas web hasta la solo lens. Las gafas estas de Microsoft de realidad aumentada, pues también, ¿no? Microsoft toca todos los palos y alguna vez a alguno le sale bien, claro. De todo lo que ha hecho, de todas las herramientas que ha creado Microsoft, han funcionado unas poquitas y esas son las que se han hecho famosas. Lo que pasa es que cuando sale bien, sale bien. Y cuando no sale bien, pues nada. La tecnología va desapareciendo poco a poco hasta que muere. PHP. PHP ya no tiene ni contexto en el mundo de hoy en día. Así de claro. PHP es un lenguaje súper antiguo. Si habéis leído eso, os tengo que matar. PHP es un lenguaje súper antiguo que ya no tiene propósito, sobre todo porque es pesado y lento. ¿Vale? ¿Estáis pensando como mi suegra? Sí. Es pesado y lento. Es una cosa, pues que ya es de otra época, que sigue existiendo. ¿Por qué? Por dos motivos. Los proyectos se crearon en los 90 y en los 2000, algunos siguen existiendo. Y han llegado estos nuestros días, ¿no? Entonces, sigue habiendo necesidad de que algunas personas entren en esos proyectos porque la gente se jubila o porque se cambia de empresa o por lo que sea. Entonces, siguen buscando gente dentro del ámbito de PHP. Por otro lado, también existen personas que son jefes de proyectos que no se han reciclado con el tiempo y crean proyectos nuevos dentro de PHP, ¿no? O por ejemplo, empieza una empresa. La empresa no tiene un duro. El programador de turno que empieza en la empresa sabe PHP. Entonces dicen, vamos a crear esto con PHP. Vale, venga, vamos a hacerlo con PHP. La empresa va creciendo y va ganando éxito y va ganando importancia y el código sigue hecho en PHP. Entonces, no vamos a coger, tirarlo todo y volver a empezar, sino que vamos a construir sobre lo que ya hay. Entonces, sigue haciendo falta PHP. Pero como veis, los números están ahí. PHP y Javascript pasa un poco con Csharp. Pues entre 1200 ofertas y 200, pues no hay punto de comparación, ¿no? Vamos a tirar siempre sobre los lenguajes mayoritarios, o al menos ese es mi consejo. Sirve para el lado de servidor. El problema que ha tenido de PHP es que es bastante lento, requiere muchos recursos para funcionar y no ha sabido reinventarse. Otros lenguajes, como por ejemplo antes hablábamos de Python, ha sabido evolucionar con el tiempo y muy bien. PHP no ha sabido evolucionar. Se ha quedado un poco estancado, aunque sigue sacando versiones nuevas. Ninguna de las versiones ha sido relevante comparado con otros lenguajes, claro, porque esa es la lucha, ¿no? Tiene un montón de... Lo conoceréis porque lo usa WordPress, PrestaShop, Magento, todos estos sistemas para crear páginas web, pues usan PHP. Para las personas que sabéis de SEO, es un lenguaje súper importante. SEO y PHP porque lo que hacen es que la página web se crea en el servidor y se envía ya formada al front, de forma que Google indexa todo su contenido. Entonces, de cara al SEO, es importante este lenguaje también. Lo que pasa es que, claro, es importante, pero ya no tiene relevancia a nivel técnico, ¿no? Entonces, es un poco una lucha que está ahí habiendo, ¿no? En general, los proyectos nuevos no van a utilizar PHP. Suelen ser sobre proyectos antiguos. Si nos paramos a leer un poco las ofertas, a lo mejor encontramos alguna que un poco hable de esto. La he buscado, sí. Ves, Laravel, metodologías ágiles, pero no sé si ya tienen... No, ves, reforzarnos el equipo para nuestra plataforma. No es un proyecto nuevo, son proyectos que ya existen. Este... Pues mira, ves, hacer un nuevo sitio web, pero mantenerlo con los que ya existen. O sea, que ya tenemos código que vamos a utilizar o que vamos a interactuar con él y tiene que ser PHP, ¿no? Y aquí lo mismo, va a ser por ahí, ¿no? Bancario está en color plantillo, pero PHP. Si es un sistema bancario, ya será un sistema súper antiguo, ¿no? Y lo seguirán manteniendo en PHP. Y esa es un poco la tónica general. No todos los trabajos que existen son para proyectos antiguos en PHP, pero es lo más probable, en mi opinión. De nuevo, es una opinión y nada más. Frameworks, de nuevo, para acelerar el proceso de desarrollo. Symfony, Laravel, Codeigniter. Hoy en día yo creo que Symfony es el más relevante, lo podemos comprobar, pero aún así estamos hablando de una tecnología minoritaria. 31 resultados. Esto está mal escrito, es Laravel. Laravel tiene... A ver, lo voy a escribir por si lo he escrito mal. Laravel tiene 23 y Codeigniter yo creo que no tiene ninguno. O tiene 10. Yo apuesto por 10. 34, mira, pues me he equivocado. Sé que más tiene. Pero vamos, 34 ofertas de trabajo en toda España. Estamos hablando de nuevo minoritario. Ahora vamos a hablar un poco de lo que hemos estado pasando por encima ahora. Que es una librería, que es una API, que es un framework. Esto es bastante importante, entender la diferencia entre estas tres cosas porque son bastante distintas y suele haber bastante confusión sobre este tema. Por ejemplo, yo aprendo una cosa que se llama React, o aprendo una cosa que se llama Laravel, o aprendo una cosa que se llama Bootstrap, o aprendo una cosa que se llama... Yo qué sé. ¿Y qué es? No sé lo que estoy usando. Es una tecnología, es una cosa que utilizo, pero no tengo claro qué es y para qué sirve. Una librería. Una librería es un conjunto código que ya está hecho. Esto va a ser común a todo lo que vamos a hablar, pero el cómo se usa va a ser la diferencia entre los tres. ¿Vale? Básicamente, nos va a dar hecho una parte del trabajo que es muy común o que suele ser bastante básica o que se utiliza todo el rato. Entonces, la librería lo que tiene es ese código ya hecho. Nosotros podemos usar la librería para acelerar el proceso de desarrollo, es decir, utilizar ese código. Por lo general, el código es posible para los programadores. Van a poder ver cómo está la librería hecha para poder tomar decisiones en consecuencia, incluso a veces modificarlo, como yo he tenido que hacer alguna vez. Diferentes programadores o empresas lo desarrollan y lo comparten para todos. Es decir, muchas veces por amor al arte, a veces son de pago. Por ejemplo, una librería que te pinta gráficas en tiempo real, pues hay algunas que son de pago porque te van a facilitar mucho, vas a hacerlo muy rápido. Y sin embargo, otras son gratuitas. Eso depende un poco de la orientación que le den los que lo crean. Hay gente que lo libera y ya está, y hay gente que decide cobrar por eso. Cuanto mejor funcione, más éxito tiene. En algunos casos es gratis, y en algunos casos lo pagan. O sea, es de pago. Suelen tener un propósito determinado. Pues será amplio más o menos, pero suelen servir para una cosa determinada. Y lo que van a hacer es automatizar el desarrollo, ¿vale? Acelerarlo, que el problema es más rápido. Esto también va a ser común a los otros puntos. Entonces lo que se hacen es que básicamente escribes menos código porque ese código que tú vas a escribir ya está hecho. Entonces lo que te dicen es, en vez de usar estas ocho líneas, usa esta, que te va a hacer estas ocho líneas internamente. Y eso es lo que te hace que desarrolles más rápido. Básicamente, automatizan en un paso lo que pueden ser ocho pasos, por ejemplo, en el código. Y en un proyecto vas a poder usar muchas librerías diferentes. Tantas como necesites. Incluso a veces hay problemas porque son incompatibles entre sí, porque se llaman igual las cosas o temas así. Pero vamos, que en general, un proyecto va a contar con varias librerías distintas. Y casi todos los lenguajes cuentan con librerías, o todos. Todos los lenguajes cuentan con librerías. Una librería muy conocida es Bootstrap, que seguro que suena, aunque sea el nombre. Luego tenemos una API. Una API significa, es un concepto muy importante. Significa Application Programming Interface. Es decir, es una interfaz de comunicación entre dos programas distintos. Por ejemplo, yo tengo una página web. Y yo no voy a crear una pasarela de pago. No la voy a crear yo a mano. No voy a codificarla. Lo que voy a hacer es usar Paypal. Paypal es un programa independiente que tiene una API con la que yo me puedo comunicar. Es decir, los que crearon Paypal dijeron, si alguien quiere usar Paypal, cuando quieran pagar, ponen este botón en su página web y ese botón hace una petición a Paypal. Se comunica con Paypal. Entonces, lo que tengo es que yo tengo mi página web incrustado un trozo de código que me permite comunicarme con otro programa distinto. Es muy similar a una librería. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que esto es un programa completo autónomo con el que yo estoy interactuando. Dos cosas distintas. Por ejemplo, añado Spotify a mi página web. Pues yo estoy usando la API de Spotify para poder poner una playlist en mi página web. El código es Spotify y la comunicación que yo hago para pasar de canción o elegir la canción o lo que sea es comunicarme con Spotify. Es decir, es una aplicación, es una interfaz de comunicación entre dos aplicaciones distintas. Pero son dos programas. Son dos programas completos, enteros, que cada uno tiene su funcionalidad e interactúan entre sí. La librería no es esto. La librería simplemente es un poco de código que yo puedo ya automatizar, acelerar el proceso de desarrollo utilizando ese código que ya está hecho. La API lo que va a hacer es permitirme interactuar con otro programa completamente distinto, que ha hecho otra persona completamente distinta. Que me ha dado una parte pública, abierta, para que yo pueda interactuar con él. Por ejemplo, WhatsApp, Google Maps, IMDb, tienen APIs. Es decir, IMDb es una página web, que es un sistema completo por sí mismo. Y yo en mi página web puedo pedirle a IMDb que me dé todas las portadas de las películas de Marvel. Y cojo todas las fotos de las portadas de las películas. O cojo todas las películas por Steven Spielberg. Es quien me va a permitir interactuar con todo esto. El código no es visible normalmente. Lo que te dan es cómo podemos usarlo. La librería antes muchas veces se va a poder ver el código. En la API no. La API es cerrada. Es decir, es un programa que yo no veo cómo está hecho, que simplemente lo utilizo. Me da un servicio que yo no quiero tener que implementar. Por ejemplo, Paypal. Yo no quiero tener que crear el pago. Pues Paypal me va a permitir pagar más rápido. Yo simplemente le pongo a mis usuarios un botón, que lo pulsen y ya está. En los principios de la librería también se aplican. Se abre más rápido, etc. ¿Por qué desarrollo más rápido con esto? Porque no tengo que crear la base de pagos. O no tengo que crear un reproductor de música en mi página web, sino que ya uso Spotify, por ejemplo. O no tengo por qué, yo qué sé, tener una base de datos con los títulos de las películas de Marvel. Porque ya me lo da IMDB. Tengo una forma de interactuar con él. Y luego tenemos el tercer concepto, que es el quizá más complejo. Que es un framework. Como decía antes, es un marco de trabajo distinto. Lo que te va a permitir en este caso es acelerar el proceso de desarrollo por lo general. O acceder a funcionalidades que el lenguaje de origen no tiene. Por ejemplo, Javascript no tiene información sobre el GPS de mi móvil porque es un código que se va a ejecutar en un navegador, en un ordenador, en un portátil que no tiene GPS. En el momento que yo necesito tener GPS, tendré que utilizar algo que no es exactamente Javascript que me permita acceder a la información del GPS del móvil. Con eso ya puedo hacer funcionar las cosas. Puedo utilizar GPS para tomar decisiones, hacer cosas, etc. Lo que yo quiera. Geolocalizar o encender la oficina con la linterna del móvil o lo que sea. Tiene una estructura que ya está definida. Es decir, tú vas a tener que seguir las normas de ese framework, porque es un marco de trabajo. Y lo que haces es básicamente utilizar también librerías para acelerar más el proceso de desarrollo. O sea, que los lenguajes tienen librerías y los frameworks también tienen librerías. Es decir, un montón de código que ya está hecho, que también puedes utilizar, que acelere el proceso de desarrollo en ese framework. No tiene necesidad de usar librerías externas, aunque existen. Y normalmente están basados en lenguaje mainstream. Java, Javascript, Python. Ejemplos de estos son Angular y React, aunque React no es en realidad un framework, es una librería. Pero bueno, vamos a suponer que sí. Spring de Java o Django de Python. Todos son frameworks. Y ahora vamos a hablar un poco de los niveles de programación. Tenemos tres niveles, que serían los tres niveles a los que podemos acceder según nuestro nivel de conocimiento y nuestra experiencia laboral. Tenemos Junior, Semisenior y Senior. Un Junior es una persona que tiene los conceptos básicos de programación, pero le falta soltura en el desarrollo. Está empezando, tiene conocimientos de cómo funciona el lenguaje, pero no sabe programar bien. Y no sabe cómo crear lenguaje, no sabe cómo crear código en un lenguaje que valga a largo plazo. Cometes muchos errores al principio porque no sabes. Cuando vas cogiendo experiencia, vas haciéndolo cada vez mejor. Las tareas que se le dan son adecuadas a su nivel, es decir, cosas iniciales, básicas. Y participa en otras tareas con otra persona que las supervisa. Normalmente middle o senior, que ahora veremos qué hace esto. El middle o el semisenior es una persona que ya lleva dos o tres años programando, pero que no tiene todavía todo muy claro. Entonces dentro del tiempo que lleva programando ha aprendido una serie de lenguajes, características, etc. Pero todavía no tiene todo medianamente claro. Sabe hacer pruebas de software y su calidad de código es bastante buena porque lleva tres años, ocho horas al día sentado haciendo código. Al final tienes que aprender por las buenas o por las malas. Y sirve de guía para otras personas que tienen menos experiencia. Luego tenemos el senior, que es una persona que lleva más de cinco años desarrollando. Normalmente suele ser cinco años, es cuando se considera senior. Ya tienes mucha experiencia de desarrollo. Y básicamente cada decisión que tomas por tu experiencia ya sabes que va a tener una serie de consecuencias, ramificaciones en el proyecto. Y los seniors son las personas más capaces para ver qué consecuencias puede tener una decisión que se tome. Entonces esos son los que más quieren las empresas porque ya han visto muchas casuísticas, han encontrado con muchos problemas, los han solucionado, han aprendido. Y pues eso es la evolución de un programador, ¿vale? Ir de menos a más. Ir de no tengo mucha experiencia programando y lo que sí. A mí este gráfico me gusta mucho, que es conocimiento contra nivel. Es el conocimiento que tengo frente a la antigüedad, ¿no? Es decir, el tipo que yo he programado. Un junior tiene poca antigüedad y poco conocimiento. Un semi-senior, un middle, piensa que sabe mucho pero en realidad no sabe tanto como piensa. Y luego un senior sabe un montón y ya le da un poco más igual, no tiene que tirarse el rollo y sabe mucho y no tiene por qué alardear de todo esto. Y hablamos también de los tipos de programadores. Un programador es una persona que se quiere escribir código. Ese es el trabajo principal, aunque no el único, ¿vale? Tenemos que entender que los lenguajes de programación, bueno, el trabajo como programador más bien, avanza un montón. Al principio, los programadores que escribíamos código ya está y ahora también nos piden que hagamos tests. Es decir, que no solo hagamos el código, sino que lo probemos bien antes de decir, esto está hecho, ¿no? Lo de los tests es una asignatura pendiente de todos los estudios. Tanto Bootcamp como Universidad como FP. Esto no es una cosa que se le dé importancia, aunque luego en las empresas tiene mucha importancia. Eso significa que toca aprender por las malas cómo hacer los tests. Por las malas quiero decir ya in situ, trabajando, ¿no? Los tests consisten un poco en verificar el comportamiento. Aunque no lo parezca, es fácil que un programa no haga lo que tiene que hacer y es fácil que un programa tenga errores. Entonces alguien tiene que probarlo y alguien tiene que decir, vale, el programa hace lo que debería hacer y además funciona bien. Entonces eso es un poco lo que los programadores tienen que hacer, súper, súper poco, digo. Requiere un programador junior, va a requerir ayuda, incluso los programadores más avanzados trabajan en grupo. No es que necesiten ayuda, pero trabajar en grupo es una cosa inherente a la programación. Siempre vamos a trabajar en grupo. Eso tenéis ya que asumirlo si queréis dedicaros a esto. Y también tiene lagunas en el aprendizaje. Es decir, a medida que van avanzando van cogiendo menos, pero siempre hay cosas que no nos gustan o que no tenemos interés o que no machacamos mucho y son cosas que se pueden ir mejorando. Y luego también, claro, pues tendrán ninguna muy poca experiencia cuando están empezando y luego irán avanzando, ¿no? A medida que se vayan pasando el tiempo. Una lista, que lo habéis visto muchas veces seguro en las ofertas de trabajo, es una persona que ya sabe programar bien y que tiene una visión sobre los proyectos software. Entonces no va a ser un junior, va a ser una persona que ya tenga un conocimiento un poco más avanzado. Es decir, si yo ahora me siento con una empresa y la empresa me cuenta su programa, lo que quieren hacer, como yo ya he trabajado en muchos proyectos distintos, tengo bastante claro qué significa o qué va a conllevar lo que esa persona quiere hacer. Y yo puedo trasladar esas ideas de español normal que me cuentan a una estructura de software, ¿no? Una serie de funcionalidades distintas que forman el programa en sí mismo. Por ejemplo, nos sentamos con una empresa. Quiero montar un sistema que me permita reproducir canciones, que la gente pueda buscar canciones por artista, álbum, no sé qué. Pueda crear playlists, compartirlo con mis amigos, no sé qué. O sea, Spotify, ¿no? ¿Cómo lo hago esto? Pues yo tengo que coger la idea y tengo que dividirla en trozos. Por ejemplo, primero de nada, alguien tiene que poder añadir las canciones a Spotify. ¿Quién añade la música a Spotify? No somos los usuarios. Tiene que haber usuarios distintos que nosotros que añadan la música a Spotify para que luego nosotros como usuarios normales podamos buscar Metallica y que aparezca Metallica, ¿no? ¿Cómo se consigue esto? Pues vamos a tener que crear una parte del programa que nosotros no conocemos porque somos usuarios normales, que tengan una interfaz para poder coger un archivo de MP3 o lo que es Spotify, subirlo a Spotify, ponerle un nombre, una banda, un álbum, etcétera, y eso que quede disponible para todo el mundo en Spotify, ¿no? Es decir, un programa va a estar dividido en partes. Hay partes que sí somos conscientes porque las usamos todos los días, luego hay partes que no. Ninguno de nosotros tenemos acceso a cómo se subnacen a Spotify. Simplemente usamos Spotify como un usuario. Entonces ahí está un poco lo que tienen que hacer los middles o seniors. Han visto una serie de programas, ya han encontrado muchos casos donde hay que dividir el programa en funcionalidades y cuando se les está contando el proyecto tienen bastante claro cómo se va a hacer. Muchas veces cuando te paras a pensarlo vas a ver cosas que no te has dado cuenta al principio cuando te lo han contado, pero por lo general vas a poder establecer qué es lo que hay que hacer en general, ¿no? Básicamente esta persona va a hacer un papel un poco más de jefe en el sentido de que va a referirse con los clientes, va a pedirles que le cuenten su idea, va a tratar de llevar esa idea a código, solo o con ayuda, y luego va a repartir el trabajo entre los programadores más básicos para que cada uno tenga un papel dentro del proyecto y se saque lo más rápido posible, ¿no? Como siempre la velocidad de desarrollo es un factor muy importante para las empresas de software porque quieren sacar cuantos más proyectos mejor porque ganan más dinero, ¿no? Eso es bastante obvio. Entonces lo que quieren es coger a personas que tengan autonomía a cierto punto y que sepan cómo llevar el trabajo a cabo de la mejor forma posible. Esas personas se dedican luego a repartir el trabajo y ya un poco es todo el secreto que tiene la empresa de desarrollo de software no tiene mucho más. Una lista de programador hace este apartado de análisis de que le cuenten el proyecto y dividirlo y darle contenido y además también programa, hace las cosas a la vez. Y una lista de funciones se encarga de estudiar y verificar la implementación, es decir, cómo funciona el sistema, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Básicamente. Un jefe de proyecto ya es un tío que tiene experiencia, debería tener más de 5 años de experiencia y sabe, es un tío que sabe porque de nuevo ha visto un montón de casos. Básicamente no programa, hace powerpoints, un jefe de proyecto es difícil que se ponga a programar porque ya no es su papel cuando tú vas progresando con el tiempo. Al final lo que haces es tener una posición de management, ¿no? De jefe. Para cobrar más dinero, etcétera, etcétera. Y entonces la evolución te lleva hacia dejar de usar el código y empezar a usar powerpoints, básicamente. Dividir el trabajo, organizar el trabajo, hacer presentaciones, ese es su papel. Bien. Un poco reparte el trabajo entre las personas que están a su cargo y va a ser normalmente una persona que tenga mucha experiencia. En mi opinión, mal asunto. Si un jefe de proyecto no sabe programar, no tiene mucha experiencia programando porque necesitas entender, sobre todo, el lenguaje que vas a utilizar y cómo funciona para poder hacerlo lo mejor posible. Eso es muy importante. Luego tenemos un consultor, que es una persona externa, que no trabaja para la empresa, que sabe mucho sobre una tecnología o un lenguaje y su papel es venir a aconsejarse y marcharse, ¿no? Y venir, dar un consejo e irse. Eso suele ser cuando tienen un problema que no se puede solucionar. Y los que vienen suelen ser unos máquinas, básicamente. Y luego tenemos los otros títulos que están un poco... que las empresas les dan a sus empleados para que estén tranquilos, ¿no? Pues jefe de equipo, técnica lead, técnico de sistemas... Esos son títulos que no existen. No hay un máster que sea técnica lead, sino que es un puesto, un título, que la empresa le da a una persona para destacarla, ¿no? El técnico de sistemas sí que es un cargo real, que es la persona que se encarga de que la red funcione, ¿no? Los servidores, la red, los soldados de la gente, que estén funcionando. Y luego al administrador se le llamamos también. Suele llamarse técnico de sistemas o técnico de redes o administrador. Es la persona que se encarga de la red, de la base de datos, de los servidores y todo esto. No de consultar la base de datos, sino de mantenerla en funcionamiento, sobre todo. Y ahora vamos a hablar, para los que tengáis interés en programación, pero os de vértigo en meteros, de profesiones tan jefiles al desarrollo que no requieren tanto conocimiento. Bueno, unas más que otras, ¿vale? Vamos a hablar de diferentes de ellas. Pero algunas requieren un poco más de conocimiento, otras menos. Vamos a ver cuáles son las más accesibles para que podáis meteros. Si tenéis alguna pregunta a la gente que haces en Twitch o lo que sea, pues por favor, comentad. Cuá. ¿Qué es cuá? Cuá es una persona que se encarga de que el software funcione a dos niveles. La primera, la más obvia, es hacer pruebas del software. Ver que el software funciona, que hace lo que tiene que hacer, etc. Y la otra es controlar que todo lo que se haga en el proceso de desarrollo del software no se cometa errores, básicamente. Por ejemplo, yo hablo con un cliente y un cliente me dice, yo quiero una aplicación que haga pim, pam, pum. Vale. Pues que ese pim, pam, pum sea exactamente lo que el cliente quiere. Es muy difícil, aunque puede parecer una tontería, cuando una persona que no sabe informática nos explica algo a los informáticos, siempre va a haber errores de sesgo. Es decir, tú entiendes que lo que quiere es una cosa u otra. Eso significa que es posible que el proyecto no sea exactamente lo que el cliente quiere. Porque lo que hemos entendido no es lo que el cliente quería. Entonces, el Cuá está tomando un poco ese papel de también estar en esas reuniones y tratar de entender también que es lo que el cliente quiere. Para llevarlo a código, ¿no? Para trasladarlo luego a código y que sea exactamente lo que él quiere. Es decir, verificar que el código hace lo que debe hacer y que no hace lo que no debe hacer. Esto es más difícil de entender de lo que realmente es. Es decir, si yo entiendo una cosa mal, es fácil que yo lo traslade mal. Por ejemplo, un cliente me cuenta a mí una idea. Yo se la cuento a los programadores. Hay dos saltos de conversación ahí. Una cosa es lo que yo entiendo que el cliente me explica y otra cosa es que los programadores entienden de lo que yo explico. Entonces, puede que haya errores, ¿no? Puede que haya malentendidos. Es importante o cada vez está ganando importancia que haya más personas en la sala para evitar esos malentendidos y que sea menos ambiguo, que sea lo más preciso posible. También se crea lo que es el plan de pruebas, es decir, todas las pruebas que se van a hacer sobre software. Imaginar un software como Paypal, que se haga la transacción, que se cobre el dinero, que el dinero llegue al destino, que se envíe un email, que se registre cada movimiento de dinero, etc. Alguien tiene que probar todo ese ciclo de vida completo de todo el programa, de cada vez que haga un pago en Paypal, por ejemplo, o yo qué sé, cualquier tipo de ejemplo. O un móvil Android, pues que lo enciendes, que funciona, que las aplicaciones están disponibles, que los menús no fallan, etc. Todo eso lo haría también un QA. Tenemos QAs juniors, midis y seniors y un informático. Eso es muy importante. Un informático no tiene que ser QA y un QA no tiene por qué saber informática. Son dos cosas realmente distintas entre sí. ¿Por qué? Porque hay QAs que no saben programar. Solo se dedican a hacer las pruebas del software y simplemente hacen las pruebas que saben qué tienen que hacer. Validan que el comportamiento que le están dando es el que tiene que ser y ya está. No tienen por qué saber programar. Cuanto más sepan, mejor, porque más cosas van a poder hacer. Pero hoy en día ya no es imprescindible saber programar para ser QA. Y es una rama que está muy en crecimiento dentro de la informática y se crea muchos departamentos. Por ejemplo, si buscamos QA, tenemos 174 ofertas activadas ahora mismo, que no requieren nivel de entrada en la última semana. Por ejemplo, en el último mes tenemos 500 o 351. O sea que es una cosa que está muy en auge. Y los requisitos de conocimiento para todo esto no son tan extensos. Fijaros como la lista de los reyes magos de lo que quieren las empresas no es tan largo. Eso quiere decir que es bastante accesible, que es una cosa que mucha gente va a poder acceder sin mucho conocimiento. Hay que aprender QA primero. Nosotros, por ejemplo, hacemos un curso de QA en principio para personas que quieren meterse dentro de este mundillo. Tenemos a un profe que es Fran, que es un máquina. Es uno de los precursores de QA en España. Y vamos a hacer este curso el 2 de noviembre de este año, 2021, con él. En principio para personas que no tienen una experiencia laboral previa. Bueno, nosotros estamos en socratic.es. Si le entras en la página principal, tenéis el apartado de cursos. Y tenéis el curso de QA para poder acceder a él si tenéis interés. Es una rama muy asequible para gente que tenga bajo perfil técnico porque no es que requiera mucho conocimiento. Hay diferentes tipos de QA. Hay QA que saben programar muy bien y hay QA que no saben nada de programación. Y no es necesario para su trabajo. Entonces hay que ver, dependiendo del nivel de programación que tengáis, si tenéis por un camino o por otro. Luego tenemos UX UI, que es una de las ramas que también está empezando a crecer mucho. Esto es para gente que sabe programar, bueno, por lo general, es para gente que sabe programar y para lo que se llama frontend developers, los que crean las interfaces de usuario. Esto está ganando mucha importancia porque con los años ha habido muchos ejemplos de aplicaciones que funcionan muy bien porque tienen una buena interfaz. Por ejemplo, Facebook contra MySpace, Whatsapp contra Telegram, y no sé, ahora mismo no se me ocurre más, pero hay un montón de ejemplos de que empresas o aplicaciones han sido más relevantes por su interfaz. Entonces, casi, esto es un poco un pecado decirlo, pero es casi más importante que la aplicación sea bonita y usable que que funcione bien. Porque, por ejemplo, Telegram es muy inferior a Whatsapp, perdón, Telegram técnicamente es muy superior a Whatsapp, o lo era, ¿no? Sin embargo, nunca tuvo ninguna oportunidad. Whatsapp, con su sencillez de uso y su facilidad y su mentefaza amigable, ganó la partida completamente. No hay gente que, no, todo el mundo usa Telegram, todo el mundo usa Whatsapp, ¿no? ¿Quién usa MySpace hoy en día? Nadie. ¿Por qué? Porque llegó Facebook, cambió un poco lo que hacía MySpace, lo reordonalizó, lo reenfocó, y como era una cosa muy usable, pues se comió todo el mercado, ¿no? Esa es mi opinión también. Es una cosa quizás subjetiva, otras personas ponen otra opinión, pero yo pienso que por ahí van los tiros. Básicamente, vamos a estudiar y planificar cómo el usuario interactúa con el sistema, qué necesidades tiene el usuario y cómo podemos llevarlas a cabo. Es decir, básicamente entender los necesidades de los usuarios, ver qué es lo que ellos necesitan para utilizar este programa que estamos creando, ¿no? Vamos a hacer una interfaz de usuario atractiva y visual, asequible para todo el mundo, que estas personas mayores la puedan usar y con soltura, como seguro que vuestros abuelos usan Whatsapp, ¿no? Y lo entienden y lo saben utilizar por su sencillez, eso es muy importante. Básicamente, vamos a diseñar la interfaz de usuario haciendo prototipos. Si no sabes programarlo, que harás serán dibujos en papel o con herramientas como Figma para poder crear la interfaz de usuario. Si sabes programar, pues tú aplicas todos los conceptos de UX y UI a las interfaces de usuarios. Es una de las partes más importantes del desarrollo, ¿vale? Yo con los años he ido dándole más importancia porque es verdad que una interfaz bonita, útil, usable, te facilita mucho la vida. Y yo cada vez le doy, la verdad, más importancia. Hablamos de colores, formas, situación de la información en la pantalla, la navegación dentro de la página web. Por ejemplo, no usar el botón del navegador para volver para atrás a una página web, sino que la propia página web te dé una forma de navegar dentro de ella. Son cosas que son muy obvias, pero que tampoco muchos informáticos las conocemos. Porque el foco de la carrera y de los FPS es aprender a programar, pero no aprender a crear interfaces de usuario. Eso es un tema que está pendiente, que yo creo que va a ganar importancia con el tiempo. También tenemos dentro de Socratec un curso específico sobre UX. No hace falta tener un conocimiento técnico para este curso. La profesora no es informática, es UX designer, una de las más relevantes en España. Y el curso va orientado hacia personas que quieran aprender cómo crear estas interfaces. Cuanto más conocimiento técnico tengas, más autonomía tienes. Tú no tienes por qué diseñar la interfaz, tú puedes diseñarla y crearla. Entonces, si tu sustitución es un front-end developer, o te gusta esa rama del desarrollo, puedes completar tu perfil haciendo este curso de QA y aprendiendo un poco los secretos que tiene este conocimiento. Luego tenemos la tercera parte, que es DevOps. DevOps es un poco una unión de diferentes conceptos de programación. Básicamente se llaman, DevOps es el apocope de developer operations. Es decir, toda la infraestructura de cómo llevar un programa adelante. Es decir, yo cuando quiero un programa escribo el código. Ese código lo comparto con mis compañeros. Cuando llevamos una serie de funcionalidades desarrolladas, la página web o la app o lo que sea que estamos creando, lo hacemos público. Todo esto tiene que tener un soporte de herramientas para que un tío está en Cuenca, otro está en Madrid, otro está en Cádiz, puedan trabajar juntos y puedan compartir el código, etc. Esto es lo que se encargaría el DevOps, el Developer Operations. Todo lo que conlleva el desarrollo de software, su puesta a punto y la publicación del software para que los usuarios lo utilicen finalmente. Básicamente, el conocimiento que tienen que tener es un montón de herramientas que ya existen que automatizan este proceso, lo aceleran, lo simplifican también. Si todo el mundo usa las herramientas bien, es fácil compartir el código, que yo tenga el código de mis compañeros y ellos tengan el mío, y que todos estemos actualizados, que la aplicación se ponga disponible para los usuarios de una forma sencilla. Esto es todo un poco un proceso, no es una sola herramienta, no es una sola, hoy en día, con la evolución yo creo que va a tender hacia eso, pero hoy en día es un conjunto de herramientas que lo que quieren, buscan son dos objetivos. El primero se llama integración continua, es decir, que todo lo que yo cree para un proyecto de software, yo y mis compañeros, está disponible para todos los demás, de forma rápida. Y luego está la entrega continua. Todos sabéis que las apps de los móviles, por ejemplo, se actualizan cada semana o cada dos semanas. Eso es entrega continua. Ir sacando pequeñas versiones de un proyecto de software en vez de una versión muy grande que cambie todo. Si habéis usado Windows hace tiempo, pues tendríamos Windows XP, que tendría algunas actualizaciones que se llamaban SP1, SP2, SP3, eran actualizaciones que cambiaban mucho del funcionamiento del sistema operativo. Eso ya no se lleva. Lo que se lleva es que en vez de hacer actualizaciones súper grandes, se hacen muchas pequeñitas, de forma que sea menos traumático para los usuarios y para los programadores en sí mismos y para todo. Antes lo que se tendría era hacia crear muchas funcionalidades nuevas y luego de repente se las soltamos al usuario y de repente cambia todo. Y ahora lo que van haciendo en realidad es, cada semana, cada dos semanas o cada tres semanas, sacan una versión nueva que cambia un poquito el comportamiento con respecto a la anterior. Y la semana siguiente o dos semanas después, otro poquito. Y así sucesivamente. En vez de hacer un cambio muy grande y muy dramático, hace un cambio pequeño y no tan drástico. Mucho más asequible, tanto para las personas que trabajan en el proyecto como para los programadores, como para los usuarios, como para todo el mundo. Bueno, eso es un poco lo que yo os quería comentar. Quiero que me gustaría que con esto saquéis un conocimiento de cómo funciona el lenguaje. Os repito una cosa que para mí es importante. Nosotros estamos en YouTube, ¿vale? En YouTube vais a poder encontrar un montón de recursos en formato vídeo, ¿vale? Muy asequibles, sobre muchos aspectos del desarrollo de software. Opiniones de expertos sobre qué lenguajes aprender, qué tecnologías son más relevantes. Tenemos podcast, tenemos webinars, tenemos live coding sessions, todo un poco orientado hacia la búsqueda de empleo. Por ejemplo, cómo puedes crear tu marca personal en LinkedIn o cómo puedes crear un perfil en las redes sociales o las opiniones directas de un jefe de desarrollo de software o una persona que nos enseña una herramienta que está muy bien, que es asequible si no tiene mucho conocimiento de programación o un experto que nos viene a hablar sobre QA o sobre UX o sobre todas estas cosas que hemos hablado. Voy a beber un poco de agua porque me estoy quedando sin voz. El objetivo que tenemos en Socratec es acercar la informática a la gente. Programar no es tan difícil como puede parecer, os lo aseguro. Lo que pasa es que suele ser una cosa que está mal explicada. Hay unas pocas personas en Internet que lo explican bastante bien. Lo que pasa es que muchas veces, al menos es el caso que me encuentro yo a través de la escuela, a la gente le interesa la programación, le interesa meterse en este mundillo, pero encuentran que es opaco. Se usan siglas, palabras, conceptos que a lo mejor no tienen, entonces los vídeos no te llevan hasta cierto punto. En mi opinión, para aprender a programar hace falta que una persona o un ser humano te lo explique. Y eso es un poco lo que hacemos en la escuela. Coger a personas que tienen interés por la tecnología y formarlos. Nuestro programa estrella es el Bootcamp Full Stack Web Developer en el que personas que no tienen un conocimiento sobre programación previo muy profundo puedan acceder a 16 semanas de nada a lo que llamamos Full Stack Web Developer. Una persona que ella sola haga todo el proceso de desarrollo de software que requiere. Hay que tener en cuenta que el conocimiento previo que se tiene sobre esto es nulo. Nosotros partimos del cero más absoluto y después vamos construyendo sobre eso. Básicamente lo que consideramos es que se puede aprender fácilmente en poco tiempo lo que llamamos Full Stack Web Developer. Una persona que diseñe lo que el usuario ve, el servidor y la base de datos. Diseña e implemente me refiero, que cree todas las partes de desarrollo de software. Nosotros planteamos un formato educativo que en 16 semanas te va a llevar a aprender todo esto. ¿Qué lenguaje utilizamos para hacer todo esto? Javascript es un lenguaje que nos va a permitir, ya veis la cantidad de ofertas que tiene que aglutina este lenguaje y nos va a permitir crear webs fluidas aprendiendo muy rápidamente a utilizar todo lo que nos da Javascript que además vamos a poder construir sobre él y hay muchísimas ofertas de trabajo disponibles. Como hemos visto antes en el vídeo y esto lo corrobora, ahora mismo es el lenguaje más demandado que hay desde 2018. Y de los frameworks, los cuatro frameworks más demandados, como veis hay mucha diferencia entre el cuarto y el quinto. Tres de estos cuatro frameworks son Javascript, tanto React como Angular como Vue están basados en Javascript. Así que aprendiendo Javascript vamos a tener una vida laboral bastante buena. Nosotros en el bootcamp lo que vamos a enseñar es React con Node con MySQL y esas tres cosas básicamente es el frontend, que es React, el backend, que es el servidor, que es Node y la base de datos, que también se puede considerar backend, que es MySQL, que es una base de datos gratuita que utiliza todo el mundo. Y con esto somos full stack web developers. Todo lo que se puede crear lo vamos a saber hacer, pero hay que tener en cuenta que es un punto de partida. Bueno, esas son las tecnologías que vamos a estudiar en el bootcamp y por mi parte nada más. El 4 de octubre tenemos el primer bootcamp y el 15 de noviembre el siguiente. Y aquí estamos para lo que queráis. Si os interesa algo de todo esto, me podéis añadir a LinkedIn en esa dirección o podéis visitar la página web socratec.es. Muchas gracias a todos los que me habéis aguantado todo este rato. Yo sé que es un poco rollo, pero son cosas que son conceptos que yo creo que no son tan complicados y suelen estar bastante poco trabajados. Entonces lo que yo quiero simplemente es acercar un poco estos conceptos a vosotros para que os animéis y aprendáis programación porque es muy importante. Está muy maltratado, tiene muy mala fama, pero es muy importante y muy relevante. Así que, por favor, animaros a aprender programación, aunque no sea con nosotros, aprendéis programación por ahí, con vuestros amigos o informáticos de la familia o lo que tengáis y vamos a empezar a trabajar lo antes posible. Ese es un poco el propósito de todo el mundo, ganar dinero, vivir bien, etc. Lo podéis lograr con programación, sin ninguna duda. Muchas gracias por aguantarme. Soy Carlos Yañen, somos Socratec y estamos para lo que queráis. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias.